Hasta Fue Labrada se han desplazado el portavoz del Partido Socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo, la secretaria general del PSOE madrileño Sara Hernández y el alcalde de nuestra ciudad Manuel Robles para presentar su proyecto de ley en la lucha contra los delitos de odio. La verdad es que no se me puede ocurrir un espacio o un lugar más idóneo que este Fue Labrada porque es ejemplo, es espejo en el que muchos nos miramos para alcanzar esa sociedad completamente justa, social, sensible, al que los socialistas dentro de nuestro ADN, sin duda alguna, aspiramos. No es nuestro objetivo simplemente aislar y perseguir al discriminador, sino generar una cultura, una formación y una convicción de que discriminar es una forma de deteriorar las relaciones y la vida humana. Y quiero hacer extensivo mi felicitación muy especialmente a esa mesa de la diversidad de Fue Labrada, que la forma más de 70 entidades ciudadanas de nuestra ciudad que están trabajando de una forma diversa, transversal, en el trabajo que se viene haciendo durante muchos años. Fue Labrada ha sido el escenario elegido por el PSOE para presentar su propuesta teniendo en cuenta que, como ha recordado su alcalde Manuel Robles, Fue Labrada es un referente.